Me extrañarás cuando nadie te diga te quiero Me extrañarás cuando otros labios pesen tu cuerpo Recordarás en otros brazos mis sentimientos Y llorarás cuando al final me encuentre muy lejos Yo sufriré y aunque duela intentaré olvidarte Comenzaré a querer de nuevo nunca es tarde Y añorarás mi forma de amarte y mis defectos La nobleza de mis sentimientos en otros brazos te faltará Y sentirás que ninguno ha llenado el vacío Si tu cuerpo y tu amor fueron míos, aunque lo busques no encontrarás Quien te quiera como yo, quien te ame como yo Así loco como yo, nunca mi amor no encontrarás Quien te quiera como yo, quien te ame como yo Así loco como yo, nunca mi amor no encontrarás Guanchito Borrero, embolado Freddy Galvache Guanchito Borrero, embolado Alguien dirá cuando te vio pasar sonreíste Lo mostrarás, no mostrarás No mostrarás de tu alma la cara más triste Si por error de momento pronuncias mi nombre Simularás el inmenso amor que en ti se esconde A donde estés, mi recuerdo siempre irá contigo Olvidarás lo bello que viviste conmigo Y sentirás mis besos, mi cuerpo y mis caricias Y cuando estés sola una sonrisa en tus dulces labios Verás brillar y volverá Tus miradas y atrás con tristeza Cuando ya no encuentres quien te quiera Como mi niña te supe amar Quien te quiera como yo Quien te ame como yo Hace un loco como yo Nunca mi amor lo encontrarás Quien te quiera como yo Quien te ame como yo Hace un loco como yo Nunca mi amor lo encontrarás Quien te quiera como yo Quien te ame como yo Hace un loco como yo Nunca tu amor lo encontrarás